La Corporación Club Deportivo Tuluá hizo su primer entrenamiento de la semana. Trabajan para llegar de la mejor manera al partido de mañana por la Copa Águila. El partido por Copa Águila será fundamental para el equipo corazón, ya que el equipo se encuentra motivado para obtener el campeonato. El club tulueño ya sufrió una derrota contra el Quindío en este primer semestre del Torneo Águila, partido que le servirá para dar un golpe sobre la mesa. Es claro que nuestra opción es pasar de fase porque es lo que necesitamos, tanto para que la mayoría del grupo tenga competencia y por nosotros mismos porque también queremos pelear arriba. Sí, por ahí motivado, motivado. El equipo está muy motivado. Estamos esperando el partido de mañana que salgan las cosas de la mejor manera. Hemos trabajado para esto y esperemos Dios mediante que se queden los tres puntos aquí en casa. La escuadra corazón le dará la importancia que se requiera el compromiso, pues el deporte Quindío no es un rival fácil. Sabemos que es un partido difícil por lo que es Quindío, que es fuerte físicamente, pero nosotros desde la intensidad del buen juego esperamos hacer un buen partido. Nosotros vamos por los dos torneos, esperemos Dios mediante que se nos den las cosas, pasar primero mañana en el partido que se viene y el fin de semana contra Bogotá. En los entrenamientos el grupo se ha entendido de buena manera, aplicarán lo que han practicado que es posición del balón, juego por las bandas y esta vez ser efectivos a la hora de tirar a la portería. ¡Gracias!